bueno gente pues bienvenidos a un nuevo vídeo del canal seguimos con scum hoy vamos a ver el búnker que hay aquí en d2 aquí arriba si lo veis y creo que poco más no sé si luego porque éste lo hicimos el otro día no sé si acercarme luego fuera de de cámara acercarme a esta ciudad que hay aquí abajo este pueblito y ver si tiene algo que ver pues logramos si no vamos a hacer el último de este cuadrante este búnker que hay aquí lo pasaremos aquí a d1 quizás hagamos este y este aquí creo que hay un búnker también podría ser aquí veo una casa o algo no sé qué no se me los voy a recorrer si no fuera de cámaras y cogeré los que mejor vea de aquí antes de intentar hacer un vídeo con un con un pueblo muy pequeño estamos en el búnker este de 2 y vamos a ver qué que tenemos dentro vamos a ver qué llevamos en el inventario caja vale llevamos esto siempre la espada está así que me gusta llevarla porque para los zombies es lo mejor que hay me parece que de un golpe o dos oiga ya no vio bueno pues ya le hemos avisado ya sabe todo el mundo que estamos aquí así que ya sin problema ya no tenemos que tener cuidado con esta parte está toda cerrada a ver por donde se entra porque ahora a ver si soy capaz de subir aquí no no se puede subir no se si por aquí llega eh... alguno... oiga suena muy cerca suena muy cerca mierda coge la... 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 la espada no, el nek el 1 el 1 el 1 no, es el 2 vale 1 2 2 2 que es bastante complicado con uno disparando por el hombro en la fila mira a ver ahí está bien 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 estoy bien 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 Puede ser que no sea nosotros ya. Puede ser que no sea nosotros. ¿Tenemos ventas? Ahora no tenemos ventas. A ver, deberíamos de ir... ¡No! ¡No te pares ahí! ¡No te pares ahí! ¡Motre, eso está lleno! ¡Jala, que nos están dando! Acá los caras te acojo. Si tuviera aquí algún... Algo de medicina... ¡No! ¡Ah! Le está dando al... ...al zombi, lo habéis visto. Le ha disparado en la cara. Le había disparado en la cara. A ver, vamos a aprovechar. Desde aquí sería lo suyo salir hasta ahí. Ven, delante está justo por donde se entra. Por ahí por esa ventana se ve donde está la puerta del búnker. En cuanto que estemos bien... ¿Veis? Allá al fondo se ve el búnker. Pero otra vez, no puede ser. Imposible que me esté viendo. No, eso ya no tiene que ser a nosotros. Otra vez. ¿Pero cómo puede ser que me den de ahí? ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! Vale, o sea, llega hasta ahí. Lo que me está viendo, hombre, que es imposible. ¡Pero imposible! ¡Pero imposible! Es que hay dos robots. Uno está por la parte de atrás, por aquí. Y otro es el que estábamos viendo nosotros todo el rato el de adelante. Que es el que está aquí. Aquel que se ve al fondo. Por eso cuando me escondí aquí en el árbol... Me escondí del de delante, pero el de atrás me seguía viendo. Entonces ahí es donde está el problema. Lo que hay que hacer es que este pase un momento... Para salir a correr. A ver hasta donde llega ese. Vale, se queda ahí. No nos da mucho juego, eh. No nos da mucho juego. Vamos a tener que saltar a... A lo loco, eh. No me digas que nos veis, que es imposible, eh. Si intentase subir... No. Por los pelos. Está complicado. No sé si tendrá escalera para salir por la parte de atrás. Pero si las tienes, mejor salir por allí. Porque por aquí es imposible. Vamos a dejar todo eso ahí. Porque hemos venido aquí a buscar... Cosas de... Oh, cosas como esta. No tengo cartucho, no. No tengo cartucho. No tengo cartucho. Vale, esto... Lo vamos a dejar aquí. Ahí. ¡Suscríbete! No sé si... haber cargado. No tenemos ni una bala. A ver, esta es para M16. M16. Esto lo soltamos. Soltar. Nos llevaremos esto en la mano. A ver, por ahora no hay nada. Mira, aquí tenemos cartucho ya. Vamos a cambiar. Vale, por lo menos que tengamos una opción más. A la hora de pelear, el chaleco este me gusta más equipar. Porque este chaleco, ¿ves? Nos da huecos. Solo hay chaqueta de camuflaje. Solo hay esta entrada, yo creo. Mira que máscara más guapa han puesto ahora. Preparar. Equipar. A verla como queda. Oh, qué guapa. Vale. Vale, pues creo que solo hay... vamos a quitar la gorra. Solo hay esta entrada. Ahora desde aquí empezará lo bueno. Podemos ir por la parte de arriba o... bajar. A ver. Vamos a ir despacio. Vale, nos parece que haya... Que haya nada aquí que hay. Sala de control. Vale, es la sala de control. Esto no tiene nada. Esto sí que vamos a tomarlo. Un par de ellas. Yo normalmente como dos. No sé las que... Las que será bueno... Tomar. Pero siempre... Suelo coger dos. Aquí no hay nada. No sé si llevarme... Esto... La mochila esa me interesa. Lo que pasa es que... No, la vamos a dejar porque tenemos una buena. La vamos a dejar de momento. Esta va para la misma sala de control. La oficina. Vamos a comer algo. Aunque estamos a tope de todo, eh. Vitaminas a tope de todo. Lo que no sé es si bebida... Azúcar... Podríamos subir algo más. Bebida. Bueno, ahora todavía se mantiene un poco. Estamos al cien por cien. Vale, pues en la parte de arriba está vista. No hay mucho más. Tiene que ser un bunker pequeño. Dos salitas aquí. Una sala de control, que es la que vamos a ver ahora. Está abajo. Podríamos haber entrado por ahí, pero... Mira, aquí tenemos agua. Vamos. Vale, pues entera. Vale. Suelta. Bueno, vamos por aquí a ver. Sala de control creo que es la misma que antes. Solo que en la parte de abajo. ¿Veis? Antes estábamos ahí arriba y ahora estamos en la parte de abajo... De la misma sala. Dejamos abierto. Para saber que hemos pasado por ahí. Cuerda. Unas balas aquí de... Bueno, luego ya... Miraremos si nos vale. Vale. Bueno, aquí baño. No hay nada. Y estas son las que me gustan a mí. Las armerías. Ay... Necesitas... Para abrirla. Mira, tenemos aquí. Equipar. Equipar. ¿Y la chaqueta la podemos equipar? No. M9 y block. Vale. Vamos a mirar todo lo que tenemos aquí fuera. Cargador. Y luego ya a ver si podemos abrir alguna. Es que en este server los... ¿Cómo se dice? Los... Joder. Eh... Las taquillas, las cajas donde están... Las armas están bloqueadas. Tienes que... Desbloquearlas. O sea, es como si llevara un candado. Y... La linternita esta no viene muy bien. Luego ya... Algún día que juguemos un poco de noche... Vais a ver para qué vale. Vais a ver si puedo hacer... Creo que cogí... Mira aquí. Quita la horquilla. Quita la horquilla. Tenemos que abrirla como si forzáramos la cerradura. Y ahora las transformamos en ganzúas. Ganzúas. Hay otros servers... Bueno, normalmente la mayoría de los servers están abiertas. Tú llegas, abres y ya está. Pero... En este server, por ejemplo, está cerrada. Tienes que forzarla, claro. Es un rollo porque tienes que venir además de con... La mochila tienes que traerte siempre... Pues eso, destornillador y... Destornillador y... Y como se llama. Y las horquillas estas... Para hacer ganzúas. Para hacer ganzúas. Soltamos. Vale, y ahora por ejemplo se trata de coger esto aquí. Y ahora... A tener buena suerte. Vale, tienes buena suerte. Y ahora ya se puede abrir. Veis ya. Esto ya es una lotería. Lo que te toque aquí dentro. Soltar... Un MP5. Que va a caber. Vamos a probar con esta. Vamos a probar con esta. Es una lotería. Que sepas que abrir esta... Una acá... Vale, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Nada. Me parece que estas van a estar más complicadas. Me parece que estas van a estar más complicadas. No sé. No sé. Ha explotado algo. Lo que no sé. Lo que no sé es si tendremos destornillador. Nos quedan por lo menos... A ver, nos quedan dos intentonas aquí. Un... Y dos, cuatro. Vale. Pues nos quedan cuatro. Cuatro. Nos quedan cuatro intentos. Una. Una. Bueno. Una, una. Nueva. Una. Lleva. Una. Unión. Mucho. Una. no hemos podido y nos hemos quedado ya sin destornilladores vale, pues no podemos hacer nada si no encontramos destornilladores vale, si hubiera destornilladores por aquí armario y otro armería están cerradas, mira, aquí hay otro uuuh, que buena vale, pues vamos a tener que ir tirando cosas, soltar y esto, soltar a ver si nos cabe no a ver si es capaz de ponerla aquí al lado si no es esta cogemos vale aquí nos caben otros dos nos dejan unos cuantos destornilladores más que nada, porque es que imposible que alguien venga que alguien venga con destornilladores a un sitio así venga, vamos a probar quitar horquilla quitar horquilla quitar horquilla bueno, vamos a hacer unas cuantas ganzúas y vamos a probar a ver es que al final las armas buenas son las que están en estas cajas entonces antes de dar más vueltas en el búnker prefiero sacar todo esto porque es donde están las chichas al final a ver, soltamos esto y vamos a cogerlas todas vale, vamos a probar vale, estas de aquí parecen más fáciles las dos de este lado oh, mira, una tarjeta de esta vale 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 munición venga venga, vamos a ver si tenemos suerte en este lado vale, bien más munición no no vale bueno nos estamos quedando sin a ver dónde está aquí ¿o qué tipo? me quedo nada ¿qué tipo? ¿qué tipo? Bueno vamos allá, seguimos para bingo Bien, una granada. Vale, vamos a ver si somos capaces de abrir la otra que estaba, que nos había quedado pendiente esta de aquí. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.